Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca compadre Más vale tarde que nunca compadre Más vale tarde que nunca compadre Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca compadre A ver si con esta ausencia pudiera